Que íbamos a realizar este operativo y dimos apertura en ese momento a la realización de las analíticas de este operativo urológico, consciente de que la provincia de Montecristi, una referencia puede ser el propio país, la situación en que muchos de los hombres necesitan de este tipo de análisis de estudios. Hoy, en ese momento que anunciamos que el día 2 cerraríamos ya con la parte de estudio profundo, con los médicos y con la Fundación de Urología Dominicana, pues estamos realizando este operativo justamente en la fecha indicada, viendo un proceso muy organizado, viendo un proceso muy participativo, viendo un proceso que los hombres de la provincia de Montecristi han acudido en interés de darle calidad a su salud, calidad a su vida. Ustedes saben que esta prueba comenzó el 10 del mes de septiembre, terminó el 28 y ahora culmina con el examen físico ya de la próstata, lo cual ha sido un éxito rotundo. Tenemos más de 100 pacientes en el chequeo rutinario y le vamos a dar final al paciente que salga positivo. O sea que le vamos a resolver completamente y esto es totalmente gratis para la población. Sí, ha habido una asistencia masiva de pacientes, ha habido buena convocatoria, todo muy bien organizado y todo muy bien planificado. Entonces, la idea siempre es ofrecerle un servicio a la población y llevar la conciencia de la evaluación para la salud masculina. De esta manera, podemos hacer una prevención temprana de lo que fuera el cáncer de próstata. El Hospital Padre Fantino está apoyando este operativo médico con todo el personal y todos los consultorios que sean necesarios. Y le exhortamos a toda la población que sigan acudiendo aquí al Hospital Padre Fantino a realizarse su prueba de la próstata, que dejen el miedo, que eso no mata gente, lo que mata es el cáncer. Viví en Nueva York los últimos 10 años y cada 12 meses me hacen la prueba. Cuando oí la noticia de que lo iban a hacer gratis aquí, acudí a hacerlo. Gracias a Dios, a ustedes y a los que gestionaron este operativo. Todo salió muy bien, miren mi examen que está todo negativo perfectamente. Ojalá que lo sigan haciendo. Gracias a Dios, a los que nosfectan en el ciudad de España. Gracias.